El primer momento del primer corso de Curián Sur la mitad de la provincia de Colombia Morramos a la comunidad de Colombia O sea, son frutos abiertos Y nosotros somos como la lombra de la dentro Por favor, ya tenéis que hacer un poquito de miedo Por favor, no se ha sido asesinado Decima de 20, 10 ¿Qué hace? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué parece? Ahora sí, nos vamos imaginariamente al reventecente de la vida, cuando llegas el viejo, cuando llegas las primaveras de esta milla que ha nacido un poco a los malos del viejo Álamo, de la misa humana, de la mamá también, de la casa donde vive en nuestros pocos cantores, de los hijos de nuestra hija, 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!